Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, domingo 31 de diciembre del 2023, el último día del año y el último video de este 2023. Esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo el día en manos de Dios. El día de ayer por aquí nos fuimos invictos, nos salió el día perfecto y estamos buscando seguir la racha y el día de hoy continuar. El día de ayer por nuestro canal de YouTube les estuvimos indicando al equipo de Detroit, les dijimos que el día de hoy probablemente iban a estar luchando el partido, que iban a estar peleando y que iban por la victoria. Estuvimos tomando el handicap y el equipo de Detroit estuvo ganando así que no nos hizo ni siquiera falta. También les estuvimos indicando el equipo de Minnesota dando el handicap de menos dos puntos, el que lo jugó menos dos estuvo empatando la apuesta, el que lo jugó Moneyline estuvo cobrando por ahí. Y también estuvimos indicando el equipo de Dallas también tomando los puntos, tomando el runeline, también estuvo ganando. Así que no hizo falta y estuvimos cobrando el día de ayer. Así seguimos trayendo información de calidad, seguimos sumando y bueno, no vamos a parar este año que viene si Dios lo permite. En nuestro grupo VIP también estuvimos cerrando el día en positivo con esta combinada que estuvimos indicando. Estuvimos combinando el tenis que ya empezó con la NBA. Estuvimos indicando el equipo de Minnesota a ganar con Dominic Thiem a ganar un increíble tenista y estuvimos cobrando esta super cuota 2.30, casi bueno, casi triplicando la inversión, ¿no? Más 130 estuvo pagando. Y bueno, en el VIP seguimos trabajando día tras día para traer información de calidad. Recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP puedes escribir al más 5-8-412-768-6368 para recibir toda la información. El día de hoy es el último día de la promoción y es el día donde vamos a tener mejores promociones. Así que escríbenos para que te enteres de todos los descuentos y entres a ganar con todos nosotros. Más 5-8-412-768-6368. Pasamos así directamente con el primer partido del día de hoy. Partido que empieza a las 4 de la tarde. Partido tempranero. Partido de la tarde, ¿no? El día de hoy el equipo de Atlanta visita al equipo de Washington. Un partido bastante llamativo para abrir la jornada. El equipo de Atlanta el día de hoy que es favorito dando menos 6.5 puntos. Y bueno, se ven bastante superiores al equipo de Washington. Washington que viene de sorprender en su casa. Vienen de ganarle al equipo de Brooklyn. No creemos que Washington esté ganando el día de hoy. El equipo de Atlanta que no tiene un récord muy favorable. Este equipo que no está mal, ¿no? A nivel de plantilla. Tiene buenos jugadores. Así que deberían de funcionar. Partidos como estos son los que tienen que ganar cómodamente para ir sumando victorias en ese récord, ¿no? Están dando 6 puntos y medio. Les recomiendo comprar dos punticos para que el equipo de Atlanta esté ganando por 4.5 puntos. Es decir, que esté ganando de 5 más puntos el día de hoy. A la mitad también nos llama bastante la atención ya que Atlanta debería estar cubriendo su run line a la mitad del partido menos 2.5 cómodamente. Pasamos así con el segundo partido del día de hoy. Partidazo el día de hoy en Oklahoma. Brooklyn visita al equipo de Oklahoma. Oklahoma que el día de hoy juega en su casa. Y de los últimos 10 partidos han ganado 8. Estos jóvenes que se lo hemos estado indicando por aquí casi siempre y le hemos estado hablando muy bien de ellos. Esta camada de jugadores que está jugando excelente. Está defendiendo muy bien a su equipo. Y bueno, se pinta muy bien esta temporada para el equipo de Oklahoma. Tienen con qué luchar. Esperemos que no le haga falta veteranía. Que es lo único que yo diría que le hace falta a este equipo. Ya que son todos muy jóvenes. Pero bueno, esperemos que estén funcionando en los playoff. Ya que creemos que es un equipo que va a llegar a los playoff. El día de hoy se enfrenta a Brooklyn que tiene mucha menos profundidad en la plantilla que el equipo de Oklahoma. Y creemos que Oklahoma el día de hoy debería estar dominando este encuentro. Están dando 7.5 puntos en el handicap. Vamos a comprarle 3 puntos al equipo de Oklahoma para que también esté ganando de 5 puntos o más el día de hoy. Y creemos que Oklahoma se ve bastante bien en este partido y es lo que más nos gusta del día. Así que aprovechen a Oklahoma menos 4.5 como nuestro segundo favorito del día. Y pasamos así con el último partido. Otro partidazo. El equipo de Orlando visita al equipo de Phoenix. Phoenix que tampoco igual que el equipo de Atlanta no se han visto muy beneficiados con su récord. Es un equipo que tiene un plantel de sueño. Que deberían de ganar más partidos, deberían de perder menos y deberían de compenetrarse mejor. Les está pasando lo que le pasaba a los Clippers al inicio con James Harden. No se terminaban de encontrar. Cuando el equipo de los Clippers ya se compenetraron. Bueno, ahora están imparables. Eso es lo que va a pasar con el equipo de Phoenix al trayecto de la temporada. El día de hoy están todo su plantel disponible. Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Nurkic y compañía. El día de hoy deberían de estar dominando el equipo de Orlando. Están dando 5.5 puntos. Nos gusta el equipo de Phoenix a cubrir 4.5 puntos. Es decir, a ganar por 5 o más. Nuestras tres selecciones del día de hoy estamos dando 5 puntos. El equipo de Atlanta, el equipo de Oklahoma y el equipo de Phoenix. Creemos que estos tres equipos deberían de dominar el día de hoy en el último día de la NBA del año. Llegamos como siempre al final de este video. Les agradezco a todos por estar acompañándonos este año. Esperemos que el año que sigue sea un año de perseverancia. Sea un año de éxito por este canal. Vamos a seguir trayendo la información de calidad. Y recuerda que en nuestro grupo VIP vamos a empezar el año con todo. Así que aprovecha la promoción que el día de hoy es el mejor día. Porque vamos a hacer mejores promociones que todo el mes de diciembre. El día de hoy es cuando tienes que aprovechar para unirte. Porque vamos a tener unos precios de locos. Escríbenos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para que recibas toda la información. Y no te quedes por fuera de la promoción. Sin más nada que decir que tengan un excelente año todos. Por supuesto, pásenla con su familia. Mucha suerte en sus apuestas. Y nos vemos mañana en un año nuevo y con más información.